La producción agrícola en base al cultivo hidropónico tiene una relación de 13 a 1 con respecto a la tierra, es decir, que producen 13 veces más en este sistema que en la tierra. Los cultivos hidropónicos surgen como alternativa de producción limpia, saludable, libre de químicos y plagas, depende del agua y los nutrientes, no hace uso de la tierra, requiere de dotación frecuente y constante de agua que es reciclada, es una propuesta innovadora y además diversificada. Nos encontramos en Valle de Ángeles, esta es la finca Piflor, es una empresa familiar hondureña, genera más de 50 empleos, producen 18 variedades de lechugas, hierbas aromáticas, tomates cherry, pepinos coctel, chiles de colores, proveen además al productor nacional plantas con mejores características producidas en invernaderos, aquí controlan las temperaturas. La meta de esta empresa es sustituir las importaciones con producto nacional, que es mucho mejor y más fresco que el producto extranjero, además de económico. Todavía eso es una barrera que tenemos que seguir trabajando en creer en lo nuestro, en apoyar lo nuestro, en el orgullo catracho, nosotros podemos hacerlo con una mejor calidad, lo tenemos fresco y lo tenemos a la vuelta de la esquina, y aparte de eso lo tenemos a un costo mucho más competitivo que el de los productos importados. En el 2009 iniciamos un proceso de diversificación de nuestra empresa de pilones y flores de Honduras, entonces pasamos de hacer pilones y plántulas para los productores y incursionamos en este proyecto nuevo que es la parte de producción de hierbas aromáticas. Veíamos que en el mercado nacional se solicitaba mucha hierba pero no existía en ese momento un proveedor de hierba o alguien que quisiera hacer esto. Así que iniciamos a cultivar alrededor de unas 18 tipos diferentes de hierbas. Aquí puedes ver cultivo de tomillo, hierbas aromáticas que se utilizan por los chefs y en las cocinas, ya para darle un aroma y un sabor y una sazón especial al producto. Tenemos mucha tierra, tenemos agua, pero en algunos momentos esas aguas son escasas con este momento que estamos actualmente, entonces tenemos que hacernos mucho más eficientes en la parte de utilización del recurso y en la parte de la productividad con lo que estamos haciendo. Las condiciones del clima, los fenómenos naturales inestables obligan a los productores nacionales a proponer diferentes alternativas para darle mejor uso al recurso agua. En Piflor argumentan que hay que dejar de ser ineficientes en la producción y aprovechar la riqueza natural. En Honduras hay potencial para producir legumbres que utilizan los más destacados chefs en comida gourmet, abastecen la mayor parte de supermercados de nuestro país, hoteles y restaurantes. Estamos entrando con estos mercados, son productos bastante innovadores, bastante novedosos para el mercado, productos que antes no se habían conocido. Por ejemplo Nelson, esta es una lechuga conocida como Boston, estas son tendencias europeas, son lechugas con muy poco tallo, que se utiliza casi el 100% de la hoja, se podría decir un 97% de lo que es la hoja. Se utiliza, si usted mira, así sale esta lechuga, ya cuando está de tamaño se le hace el corte, y como puede ver no tiene ningún químico, ningún pesticida. Producimos, producimos libres de pesticidas, somos libres de pesticidas en producción. Ahora estas variedades no se miraban hasta ese tiempo. Estas variedades estamos incursionando nosotros con variedades como esta, este es un tipo de batavia, esta que vamos a ver es un lolo roso, de la familia de las escarolas, por ejemplo son lechugas nuevas. En el año 2006, Piflor se crea teniendo como principal actividad la producción de semilleros para trasplante de hortalizas, frutas y vegetales, pero en 2009 esta empresa incursiona en producción de hierbas aromáticas frescas bajo condiciones de invernadero. La promoción de estos proyectos requiere de una estrategia conjunta para mejorar los sistemas de producción, aprovechar los recursos naturales y también de hacerle entender a los hondureños que debemos consumir lo nuestro. Nelson Flores, abriendo brecha y Noticias Canal 10.